Hola amigos, soy Gabriel Albornoz, Presidente del Consejo del Condado de Montgomery. El mes de mayo es el mes donde nosotros conocimos la importancia de la salud mental. Nosotros sabemos que los últimos dos años han sido sumamente difíciles y mucha gente está sufriendo en este momento. Es importante que tomamos pasos para cuidar a nosotros y nuestros amigos y nuestra familia y estar seguro que no tienen miedo de conseguir y obtener programas y servicios que les pueden ayudar. Y somos fortunados que aquí dentro de nuestro condado hay muchos diferentes programas y servicios, así que por favor contacta el Departamento de Salud y Servicios Humanos o el número 311 si necesitan ayuda. Trabajando juntos podemos apoyarnos. Gracias.